Hoy más que nunca tienes que creer Pon tu voz en Nuevo Centro Me lo dijeron mil veces Mas yo nunca quise poner atención Cuando llegaron los llantos Ya estabas muy dentro de mi corazón Te esperaba hasta muy tarde Ningún reproche te hacía Lo más que te preguntaba Era que si me querías Y bajo tus besos en la madrugada Sin que tú notaras la cruz de mi angustia Solía cantar Te quiero más que a mis ojos Te quiero más que a mi vida Más que al aire que respiro Y más que a la mar mía Que se me pare los pulsos Si te dejo de querer En las campanas me doblen Si te falto alguna vez Eres mi vida y mi muerte Te lo juro compañero No debía de quererte No debía de quererte Y sin embargo Te quiero Te quiero más que a mi vida Te quiero más que a mi vida Y ni el apellido Y ni el apellido le vienes a dar Llorando junto a la cuna Me dan las claras del día Mi niño no tiene pared Qué pena de suerte Qué pena de suerte mía Anda rey de España Vamos a dormir Y sin darme cuenta En vez de una nana En vez de una nana No le canto así Eres mi vida y mi muerte Te lo juro compañero No debía de quererte No debía de quererte No debía de quererte Y sin embargo Te quiero Te quiero Muchas gracias Muchas gracias Hoy más que nunca tienes que creer Pon tu voz En Nuevo Centro Te quiero Te quiero Te quiero